Ejército TV, todo por la patria. Del 9 al 10 de noviembre de 2020, en el marco de las tareas de apoyo a la población, efectivos militares del Batallón Ecológico Bosaguás del Ejército de Nicaragua participaron en el traslado de paquetes alimenticios, los que fueron suministrados por la Cruz Roja, desde las bodegas del Comupred, ubicados en Alamicamba, municipio de Prinzapolca, región autónoma de la costa Caribe Norte, hacia las comunidades de Silivila, Tungla, Tasbapauni, la soledad y el naranjal, con el fin de abastecer a las familias afectadas por el desborde del río Prinzapolca, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.